Hola, mi nombre es Alexe y hoy vengo a platicarte un poquito sobre cómo saber cuál es la medida de tu cérvix y por qué este es un factor importante para ayudar a escoger tu copa menstrual ideal. Pues hablemos un poquito de anatomía. Esta sería nuestra vagina, que es la cavidad donde se ubica la copa menstrual. Este es el famoso tope, cérvix o cuello uterino, que va a impedir que nuestra copa se nos vaya a perder adentro. Nuestro útero, las trompas de falopio y nuestros ovarios. Entonces, bueno, esta es la altura que necesitamos para determinar si tú necesitas una copa alta o una copa pues un poquito más cortita. Este es un procedimiento que podrás realizar en tu casa, muy sencillo, fácil de hacer. Lo único es que te recomiendo que tengas una muy buena higiene, porque va a ser necesario introducir dedos para poder determinar cuál es la altura de tu cérvix y no queremos ingresar ninguna suciedad a nuestra vagina. Para poder ubicarlo vas a tener que tomar en cuenta dos cositas. Uno, que no somos rectas, así, sino que tenemos una pequeña curvatura en nuestra vagina. Entonces, cuando tú ingreses tu dedo, vas a notar que tu dedo va a hacer como este movimiento. Y bueno, la segunda cosa es la textura de las paredes vaginales. Las paredes vaginales se sienten como rugosas, como unos pequeños pliegues. Entonces, cuando tú llegas a tu cérvix, te vas a dar cuenta que ya no se siente así, sino que siente una textura lisa. Esa textura lisa te va a ayudar a terminar que ya llegaste a tu cérvix. Se siente como si estuvieras tocando tu nariz, porque es una donita que está firme, pero a la vez se puede mover un poquito. Y al contrario, las paredes vaginales pues tienen esta textura diferente. Y lo otro es que, bueno, hay personas que no les gusta como introducirse los dedos y les da mucha pena, entonces se quedan aquí y pues lograrían como introducirlo más. Entonces, asegúrate que tu dedo ya no puede subir más. Y de esa forma ya te habrás dado cuenta que encontraste estos cérvix. Para saber tu medida, si logras introducir todo tu dedo o tres falanges, cada falange es donde se dobla tu dedo, pues tendrías un cérvix alto. Si logras introducir dos falanges, es un cérvix medio. Y si logras introducir una falange, eres probablemente de cérvix bajo. Hay que tomar en cuenta que cuando menstruamos, es muy probable que nuestro útero baje un poquito, que el cérvix se mueva un poquito hacia abajo. Entonces, si no estás durante tu menstruación, vamos a tomar en cuenta más o menos un centímetro aproximadamente para poder ubicar cuál es la copa para ti. ¿Cuál es el problema de escoger una copa pequeña si eres de cérvix alto, por ejemplo? Lo más probable es que tu copa se te va a perder, o no se te va a perder, pero se te va a ir muy arriba. Y te vas a sentir muy frustrada porque no la vas a poder alcanzar muy fácilmente. Entonces, si eres de cérvix alto, probablemente te recomendemos una bb cup, porque si te das cuenta, así como este que es de cérvix alto, pues la copa le queda súper bien y le va a quedar muy bien para poder sacarla muy fácilmente, sin que el palito le moleste. Si eres de cérvix medio, te vamos a recomendar probablemente también esta copa o una copa similar. Y lo que probablemente te vamos a decir es que vas a tener que recortar el palito de la copa para que no te sientas incómodo. Y por último, bueno, si eres de cérvix bajo, no vamos a recomendarte una copa alta, porque ¿cuál es el problema? Tú vas a poder introducirla, pero va a ser muy probable que la copa se quede algo así afuera, y te vas a sentir incómoda, porque cada vez que tú te sientes, camines, te muevas, vas a sentir algo ahí y no te va a gustar esa sensación. Entonces, bueno, lo más importante es determinar si tú tienes cérvix bajo para poder recomendarte la copa que es para ti. Y bueno, de esa forma pues ya podemos determinar cuál es la altura de tu cérvix. Si tú nos puedes pasar este dato en centímetros, pues es mejor. Pero ya diciéndonos, bueno, yo introduje tres falanges, dos falanges, una falange, ya va a ser información suficiente para nosotras. Bueno, eso es todo, y ya sabes que si tienes alguna duda sobre cómo escoger tu copa ideal, pues nos escribes y con mucho gusto te vamos a estar apoyando.